Hermanos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, bueno, esta vez tenemos que comenzar el tema de Chucho López, el gran jugador guatemalteco mexicano. La está rompiendo, está teniendo un presente magnífico con el cuadro de comunicaciones. El examericanista está registrando asistencias, goles. La cara de este jugador es realmente sobresaliente. Es un jugador que, desafortunadamente, en los últimos tiempos no ha tenido realmente la mejor de las fortunas. Ha tomado ciertas decisiones controversiales, pero al fin del día su calidad, su fútbol, su talento es innegable. Este futbolista, señores, registra, repetimos, números sobresalientes, los números que llaman poderosamente la atención. Y en este caso vamos a hablar de las posibilidades de verlo otra vez nuevamente en el extranjero, regresando a lo que es, puede ser México, alguna liga de un level más top por encima de Guatemala, porque al fin y al cabo el Chucho López es un jugador que necesita estar en el extranjero. Lo que es en el tema de fútbol, para el bien de la selección guatemalteca, este jugador necesita estar en un nivel superlativo, para que obviamente a Guatemala sea beneficiada por su fútbol. Hermano Santos, te escuchar con el video, invitarles a que dejen su like, apóyennos, repito, suscríbanse, es importante eso, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo, revienten el botón de like, apóyennos, es importante eso, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. Acá abajo también es muy importante, la importancia de su opinión es muy, muy grande. Comenten aquí abajo también qué piensan, apóyennos para que el canal siga creciendo, revienten el botón de like, apóyennos hermanos, en serio, por favor, apóyennos, para que siga creciendo, suscríbanse, 20 suscriptores más es la meta, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, síganos por favor aquí abajo los enlaces, si vives en Nueva York o New Jersey, estamos ofreciendo boletos casi, casi gratis para ver al New York Red Bulls aquí abajo, por favor hermanos, adelante. Bueno, entremos en el leyendo de lo que ha servido de Chucho López. Ha estado en el ojo del huracán Antonio de Jesús López, jugador de 26 años de edad, de la Ciudad de México, ex canterano americanista, muy en el ojo del huracán por el tema de la controversial llegada al cuadro de municipal, desafortunadamente Chucho tuvo un año de un fútbol, hay que ser sinceros, algo mediocre, algo, pues bueno, dejó mucho de deber para muchas personas, cierta afición guatemalteca que lo apoyaba decidió atacarlo, lo que sucedió ahí con él en el estadio fue lamentable, cierta afición del municipal agredieron al futbolista, bueno, son cosas que no queremos, que nunca se repita ningún futbolista, por más controversial que sea, tuvo una etapa algo complicada, con lesiones también, obviamente al jugador le rompieron la pierna, ¿quién carajo va a rendir bien si te rompen la pierna, hermanos? Pero como es un jugador que se cuida, es un jugador profesional, su recuperación fue de 5 o 6 meses, regresó a las canchas, era un jugador que era titular con Santiago Solari del Club América, el mejor club de México, uno de los mejores clubes del continente americano, es complicado ser titular en el América y no ser apadrinado, ser de un representante, el Piojo Herrera lo debutó, Solari lo puso a titular, fue un jugador que siempre estuvo ahí, a lo mejor no tuvo siempre el mejor de los partidos, pero un futbolista que no le ponemos a negar su entrega. Ante esto, en Guatemala, repetimos, no tuvo la mejor de las etapas, era convocado, un tiempo Tena no lo convocó, y duele porque un tipo de la calidad, un tipo con el fútbol que él tiene, es difícil de encontrar en Guatemala. Es complicado encontrar futbolistas polifuncionales en el fútbol guatemalteco, este futbolista te puede jugar 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, fácilmente lateral izquierdo, de 5 te puede jugar de 6, de 8, detrás como te puede jugar de 10, detrás del delantero te puede jugar por banda izquierda, realmente Chucho sorprende eso, que en las posiciones que ha jugado lo ha hecho bien, repetimos, no es tampoco un mega crack, estamos diciendo que Chucho es lo mejor que le ha pasado a Guatemala después del pescado Ruiz, no, para nada, pero es un futbolista a nivel selección nacional, es un futbolista que le puede sacar de apuros a Luis Fernando Tena, y que repetimos, su talento es para selección nacional, y este tipo de futbolistas no se da todos los días en el fútbol guatemalteco, surgido de la cantera de la América, así como Raúl Jiménez, Sebastián Córdoba, Diego Lainez, Diego Reyes, Guillermo Ochoa, grandes futbolistas, que hoy por hoy son de los referentes del fútbol mexicano, el Chucho salió de esa cantera, talento es innegable, y en comunicaciones, empezó desde cero, se le vinculaba a varios equipos, y entre ellos, vamos a ver los nombres, a ver, Chucho, en su momento estuvo en el radar del ascenso MX, estuvo en el radar también de equipos de Canadá, Liga Canadiense, el Forge, MLS, UCL, también inclusive se habló de la Liga de Arabia, imagínense, pero estaba en el radar para salir, no nos sorprendería verlo en México, la mayoría de los futbolistas de la cantidad de la América, muchos encuentran cabida en otros clubes, estuvo en el Ecaxa, después de la América, se escuchaba mucho que iban al ascenso, y hoy por hoy la Liga del Ascenso MX, no es una liga mala, hay 5 o 6 futbolistas, que se fueron fichados a Europa, de la Liga del Ascenso MX, paraguayos, mexicanos, han ido a la Liga de Escocia, a la Liga de Italia, desde la Liga MX, no es un mal destino para Chucho, siendo sinceros, la Liga del Ascenso de México, es mil veces mejor que la Liga de Guatemala, en lo que es en el fútbol, en el alto nivel competitivo, otro viejo conocido como Roberto Hernández, está dirigiendo allá, a Cimarrones, en Liga del Ascenso, es una liga competitiva, fuerte, con proyectos interesantísimos, que dentro de poco esperemos logren ascender a Liga MX, entonces, Antonio Jesús López, tiene importantes formas de regresar a México, él no ocupa plaza de extranjero en México, eso los clubes mexicanos lo ven, lo ven muy bien, porque es plaza nacional, él tiene el pasaporte mexicano en la región de México, también tiene pasaporte guatemalteco, ya que en su sangre tiene sangre guatemalteca, entonces es un futbolista que no te va a ocupar plaza de extranjero en México, en Estados Unidos lo hemos visto, Moy Hernández, está en la Liga UCL, Jerez está en la UCL, hay cabida, hay ofertas, lo estaciona muy bien, si siguen el nivel que nos están mostrando, en lo que es comunicaciones, en cremas, destacando en la Liga Uncaf, porque desde la Uncaf, se han ido jugadores como Antine Contreras, Manfred Kun Aguero-Galde, Alcocer, futbolistas costarricenses, de lo bueno que han destacado en esta Liga Uncaf, en CONCACAF League, han ido al extranjero, si Chucho sigue haciendo estos partidos importantes en Liga de CONCACAF, en lo que es Uncaf, en Liga guatemalteco, tengan por seguro que va a salir, y eso sería la mejor noticia para el fútbol guatemalteco, ánimo Chucho, aquí sabes que siempre te apoyamos mi hermano, Dios te bendiga Chucho, Dios bendiga Guatemala, ¿qué opinan? ¿Se va? ¿No se va? Ojalá, ojalá que por el bien del fútbol chapín, él salga al extranjero, un saludo, hasta la próxima, suscríbanse.